La atención a los migrantes en Michoacán es uno de los aspectos de suma importancia por ser uno de los estados con mayor índice de migración, pues es estado expulsor, receptor y de tránsito de migrantes. Sin embargo, de los 113 municipios, solo el 45% cuenta con estas oficinas de atención al migrante. La falta de oficinas de atención al migrante no solamente impide que la población conozca los programas, las acciones que el gobierno está poniendo en marcha en su beneficio, sino que además hay una falta también de conocimiento de lo que el propio gobierno puede hacer en esta materia. Aunado a esto, las personas que atienden estas oficinas no cuentan con el conocimiento suficiente en este ámbito. Lo cual también afecta el servicio que se puede brindar, además de la falta de recurso para estas oficinas, ya que en algunos casos no cuentan con lo básico. Una de sus funciones es precisamente ser el enlace directo entre esta población, el gobierno y los migrantes. Entonces es un eslabón básico para la estructura administrativa del estado. Debido a esta gran importancia que tienen estas oficinas, destinar el recurso necesario para que se puedan brindar un buen servicio a los migrantes es algo prioritario, tomando en cuenta que uno de cada tres michoacanos es migrante. Reporto para Meganoticias, Verónica González, Cámara Ricardo Ábalos. Gracias. 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 Gracias.